A partir de fumarme una manzana que contenía una sustancia que se llama DMT, que es dimetiltriptamina, y que esta sustancia tú ya la produces naturalmente para alucinar esto que llamas realidad, este sueño que nosotros estamos percibiendo, pues básicamente esta sustancia o este dulce o esta molécula, como le queramos llamar, nos permite dentro de las cosas que ya están en el juego y que tienen cierta información, cuestionarnos el mundo que nosotros estamos viendo, qué es, y también cuestionarnos nuestra propia existencia aquí y que finalmente estas sustancias o cualquier sustancia psicodélica, en este caso pongo como ejemplo y menciono también en primer lugar el DMT porque fue la primer sustancia que oficialmente fue algo completamente distinto a fumarte un churro de marihuana, a echarte un ajo, no sé, a cualquier otra de estas como sustancias de menor intensidad, por decirlo así, que al final pues también te dan un super viaje. Esta sustancia dimetiltriptamina de verdad me rompió todo, ahí están los videos en el canal que son me parece los segundos o terceros videos aquí y que en un principio se grabó con afán de no compartirlo en lo absoluto, para mí era un experimento, para mí era una manera de documentar lo que yo tenía curiosidad de ah, estoy viendo personas que están haciendo trances en ayahuasca o en DMT o en Bufo Alvarius, no sé cómo lo estaba investigando en ese entonces y veía videos, video reacciones de cómo estas personas parecían entrar en un trance y parecían decir cosas y parecían alterarse, no sé, y yo decía qué chingados están viendo estas personas o qué les está pasando por su mente, ¿no? En este juego dual todo tiene su positivo, todo tiene su negativo, nosotros somos capaces de escoger con qué nos quedamos y con las cosas positivas, con las cosas negativas, si decidimos que estas sustancias sean drogas o sean medicinas o simplemente verlos por cómo son, como al menos yo lo he visto dentro de mi perspectiva, que le hemos llamado a esto dispositivos cuánticos para acceder a tu interior, porque finalmente no es la sustancia, finalmente eres tú. Y este video va a tratar acerca de cómo ese fume de DMT o ese primer fume de dimetiltriptamina me hizo cambiar la perspectiva total y completamente de cómo yo estaba viendo la vida en ese entonces y cómo cambió mi vida para bien, porque realmente sí hubo un cambio significativo en mi manera de ver las cosas positivamente, también entiendo que no siempre se puede ser positivo, pero realmente también es cuestión de elección, tú puedes decidir si quedarte en un estado negativo o en un estado positivo y la verdad esto ya va desde mi perspectiva, la gente que dice que hay un positivismo tóxico es porque de verdad siguen pensando con ego, porque de verdad puedes estar en positivo bien chingón todo el tiempo y no va a haber pedo, esto obvio, no negando tu oscuridad, no negando que existe otro lado negativo, que también es muy importante, no negar esta oscuridad, que esa oscuridad no es nada más que pues todo aquello que te molesta, te da pena, en fin, como traumas, cosas que tú tengas ahí, que tengas que resolver tú, pero finalmente esta sustancia me dio acceso a mí mismo y realmente me hizo recordar cosas que yo ya sabía desde niño y que por estarme clavando en el mundo tridimensional pensando que yo soy este personaje con sus pensamientos y sus actividades estaba haciendo algo mal, pues resulta que no, resulta que al fumar esto recuerdo que yo mismo soy la experiencia y que desde que me levanto y voy al baño hasta que estoy haciendo el amor o estoy haciendo cualquier cosa, es la experiencia espiritual porque la experiencia espiritual soy yo y es cualquier cosa que yo decida experimentar aquí y ya mi perspectiva de personaje dentro de mi programación ya decidirá si esto es bueno, si esto es malo o es simplemente una experiencia.